La temperatura mueve la cabeza, la temperatura sube cuando me besas, somos de carnavales, aquí nadie nos crea, juega pies ni compás, a que te avanezcas, veo, veo, que es lo que ve, los carnavales que pintan tu piel, es tu momento porque vuelve el carnaval. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi ya a esta hora del mediodía, 12 en punto, pues eso, del mediodía. Un saludo desde Televisión Canaria y desde el Parque de Santa Catalina, lógicamente en Las Palmas de Gran Canaria, donde está punto a punto a punto de arrancar una nueva edición de este carnaval de día que vino para quedarse y hoy vamos a ser testigos de todo ello. Así pues que este carnaval de la eterna primavera, este carnaval de esos fantásticos años 60, tendrá también su carnaval de día que va a estar repleto de música y además de la buena. Una jornada esta muy intensa que va a arrancar con este acto en el Parque de Santa Catalina, tanto en su parte delantera como en la Plaza del Intercambiador y también esta tarde vamos a tener oportunidad de poder disfrutar del carnaval de la chiquillería en esa cabangata infantil que veremos ya en la tardecita aquí en Televisión Canaria. Un Parque de Santa Catalina que enseguida va a mostrar su mejor lleno porque volverán a estar los integrantes de la trova para sorprendernos con su buen quehacer. Y antes de todo eso, un orgullo para esta casa que San y Reco nos interprete esa banda sonora del carnaval de nuestra casa de Televisión Canaria y de Canaria Radio. Bueno, vamos a tener tres excelentes compañeros, bueno, para ser exactos, dos compañeros y una compañera. La primera de ellas va a estar ahí a pie de escenario. Wendy Fuentes, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. También saludar a todos los espectadores que nos están viendo desde casa con muchísimas ganas que dé comienzo este carnaval de día en el Parque Santa Catalina. Es decir, Kiko, que ya son muchas las personas que se están acercando hasta aquí para disfrutar de todas las agrupaciones que se subirán a este escenario para amenizar toda la tarde. Y para nosotros es un lujo invitarles a que se acerquen a la Televisión Canaria. Yo tengo el placer de estar justo encima del escenario para entrevistar y para que ustedes conozcan a todas las actuaciones y todos los protagonistas que vamos a tener a lo largo de la tarde. Como puedes ver, Kiko, yo vengo de la Eterna Roma, yo vengo de Romana, pero antes un compañero decía que viene de Diosa Romana y eso me ha gustado más. Fíjate tú. Yo te veo a ti como muy primavera siempre. O sea, que a mí me encanta que vengas de la Eterna Roma, pero cuando tú estás siempre se hace la luz, siempre se hace la primavera. ¿Cómo me quieres? Dime. Mucho, mucho, mucho. Eso es así, Canarias tiene que saberlo. Que digo yo que el plano que nos ha ofrecido Juan Pablo, es absolutamente espectacular con esa imagen nuestra de cadena. Ese acércate y además nos ha depelado. Luego vas a tener oportunidad de hablar con él. Muy cerquita, justamente detrás del cámara, estaba Shani Reco. Pero todo este carnaval de día está a punto, a punto, a punto de arrancar desde la calle Ripoche, que es una calle que va a desembocar directamente en el Parque de Santa Catalina. Ahí está con esta tecnología que en el arbol interno le llamamos la mochila. Esto permite que Televisión Canaria esté en un montón de rincones donde los cables no llegan. Ahí en esa primera mochila está nuestro también admirado Babi Solano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Kiko. Aquí nos encontramos ya preparados para disfrutar de este carnaval de día. Sé que te encanta la chaqueta, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Absolutamente fan, ¿eh? Espérate porque con la batucada te perdí un momento. Cuéntame ahora. No, no, que te estaba diciendo que absolutamente fan de esa chaqueta y de tu estética. Pero antes de que me cuentes los detalles de esta batucada del carnaval de día, estoy yo muy, pero que muy preocupado. Bueno, lo está toda Canarias, por favor. Quítame ese peso de encima. ¿Cómo está tu pato de los archipencos? ¿Dónde está? El pato, Kiko, está genial. Se quedó un poco resfriado con el agua, con tampo archipenco, pero está en casa viéndonos con la televisión canaria, que lo disfruta. Mira, ya estamos comenzando esta cabalgata que nos llevará hasta el parque de Santa Catalina. Y mira, aquí acompañado por dos buenos amigos. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, somos la comparsa Kizamba y estamos aquí para darle color al carnaval. Mira, dándole color al carnaval. Chicos, ¿ustedes me pueden enseñar algún pasito? ¿Eh? ¿Me pueden enseñar algún pasito? Sí. Vamos allá, mira, mira, mira. Mira cómo vemos, vamos allá. Venga, bailando con clase. Está ahí también, Babi, isolado. Toma, ta, pa, eh. No, pero a mí me da que Babi ha venido sabido de casa, eh. Porque ese ritmo no se coja así de las ocho de la mañana. En otro punto también de esta comitida está otro de más enviarados, compañero, con otra mochila también, con esa misma tecnología, Juan Antonio Cabrera. Lo mismo, buenas tardes. Enseguida vamos a tener oportunidad de escuchar. Ahí te le tenemos. Arranca en esta calle Ripoche y estamos encantados de la vida de contárselos en la Televisión Canaria. Los diferentes grupos ya están aquí en marcha para arrancar esta gran fiesta carnavalera, este martes de carnaval. Un martes, un martes un poco con resaca después de la gala de la Queen anoche, Pedro. Pero se está bien, yo me levanté bien, me maquillé, digo, total, voy ahí un rato a pasar bien el carnaval de día, digo, aquí estoy. Además, representando a Chancletas, anoche también estuviste en el escenario del Parque Santa Catalina. Qué gala más bonita y qué carnaval más bonito este de la terna primavera, Pedro. Me gusta, me ha gustado todo lo que he visto y todo lo que hay que ir a por ver, creo que está todo bien. Y para participar, me encanta. Que le dices a la gente que está en sus casas, ahora repollinadas en sus casas, para que se llegue a la calle a disfrutar de este carnaval. Que salga, que se vista y que se olvide de un montón de problemas. Que venía al carnaval, alivia las penas. La vida es un carnaval, representando a Chancletas, una de las murgas importantes del mundo carnavalero. Y nosotros te lo vamos a contar hoy todo aquí en la televisión, Canarias. Así que ponte las pilas y si todavía te lo estás pensando, sal a la calle, que te estamos esperando aquí en el carnaval de día. Vámonos. Pues ya lo saben, y si ustedes tienen que estar en el coche, tienen que estar en un lugar donde la televisión no llegue. Por supuesto que también esta mañana de carnaval está nuestra otra casa, Canarias Radio. Los dos medios públicos contándole a Canarias y al mundo que este carnaval de los años 60 de la tierna primavera se está encontrando con ese fantástico carnaval de día. Que tiene ese punto ahora mismo vital del paseo con los grupos del carnaval, con la música de las patucadas en la calle Ripoche. Que enseguida va a llegar al corazón del parque de Santa Catalina, donde ahí a pie de escenario está Wendy Fuentes, con quien nos ha hecho posible la banda sonora de nuestro carnaval aquí, tanto en Televisión Canaria como en Canarias Radio. Así es compañero, te lo comentaba antes, que vamos a tener a muchos de los protagonistas, y como no podía ser de otra manera, Chani Reco, que es el compositor del tema oficial de esta, su casa, de Televisión Canaria. Buenas tardes, y con ganas ya de arrancar con la canción del carnaval. Muy buenas tardes, sí, por supuesto. Estamos con ganitas de subir al escenario, que la gente disfrute, que la gente lo pase lo mejor posible, que para eso estamos en carnaval, y bueno, esa es la intención. Intentaremos conseguirlo y ya se verá cómo reacciona el público. ¿Cómo ha vivido Chani estos carnavales tan especiales con la canción del carnaval? Hombre, siempre los he vivido al máximo, pero esta vez ha sido mucho más intensamente, porque la canción es una pasada para mí personalmente, o sea, un disfrute total, y la gente parece que la está aceptando bien, así que mejor que nunca. Bueno, te hemos visto en la final de Murga. Hoy te tenemos en el carnaval de día de las palmas de Gran Canaria, y también, ¿dónde te vamos a poder ver? En el día 4, en el carnaval de día de Santa Cruz de Tenerife también. Bueno, yo quisiera que los espectadores que nos están viendo ahora mismo desde casa, hacerle un pequeño previo de la canción, a ver si te animas y nos cantas un poco. Claro que sí, vamos por allá. Mueve la cintura, mueve la cabeza, la temperatura sube cuando me besas. Vamos de carnavales, aquí nadie nos frena. Murga, fiesta y comparsa, hasta que amanezca. Maravilloso, maravilloso, sin duda, Shani Récord nos ha puesto banda sonora a Televisión Canaria y también a Canaria Radio. Quiero saber cómo está el ambiente en esa batucada, en ese pasacalle. Papi Solano, cuéntanos. Bueno, Kiko, pues yo aquí sigo haciendo ejercicio, bailando, no paro. Oye, cuéntame, ¿qué tal es esta batucada, esta comparsa? La batucada es una de las mejores en Canaria, junto con San Baileño para mí, y el carnaval muy bien. ¿Cuántos años llevas tú bailando, por ejemplo, comparsa? Con este llevo cinco ya. ¿Qué tiene la comparsa que no tenga otro grupo del carnaval? Pues es todo, es color, es ilusión, es alegría, es diversión, compañerismo, horas de dedicación, es una familia más. Qué bonito, Kiko, una familia más, la familia del carnaval, y familias, por ejemplo, como esta, que se vienen ya preparados, todo bien por aquí. Todo muy bien. Todo controlado, ¿no? A ver, me informan desde el puesto de control, a ver, dígame, dígame, sí. Todo genial. Todo está preparado. Kiko, ¿podemos seguir con la retransmisión, que está todo perfecto? Bueno, pues bastante que me alegro que todo vaya con las medidas de seguridad precisas y acordes a la fiesta. Vamos, la previsión que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es que este parque de Santa Catalina, en menos de 20 minutos, quede totalmente a rebosar. Enseguida vamos a tener la oportunidad de disfrutar, nos gusta decirlo, en riguroso directo de Sandy Record, con esa canción propia del carnaval en Radio Televisión Canaria. Pero también luego va a llegar la trova, que tiene una buena tonga de canciones para hacernos soñar, para hacernos disfrutar en esta mañana de carnaval de día, de este martes de carnaval, este 28 de febrero. Por cierto, las batucadas que son imprescindibles en el carnaval. Luego les cuento más detalles porque de manera inmediata me quiero ir con Juan Antonio Cabrera, que tiene novedades. Juan Antonio Cabrera, que le han visto ahí en medio de esa batucada, con esa estética tan, pero tan llamativa. Enseguida me va a contar esos detalles porque yo no sé si viene de azafato de Televisión Canaria o viene de reportero. Juan Antonio, cuéntanos. Juan Antonio, cuéntanos. Juan Antonio, cuéntanos. ¿Cómo llegan? Desde el Lomo Apolinario. Lomo Apolinario dando caña en el carnaval. Sí, muchísima caña. Ahí lo tenemos, son los encargados, la batucada caribe de arrancar este pasacalles ahí a golpe de batucada, despertando prácticamente a toda la ciudad, que bueno, podemos decir que la ciudad poco ha dormido desde la noche de este lunes de carnaval. Al martes de carnaval, aquí tenemos guapísimas a las chicas de las comparsas importantes en el carnaval. Mira qué guapo, mira qué ritmo. Kiko, un año de esto tenemos que echarnos a la calle y nosotros así a bailar. Es el ritmo, es el color que nos deja las comparsas con esa banda de batucada y va bien solano, que tiene novedades también, ¿verdad? Y queremos verla y escucharla. Aquí sigo en la calle, Kiko. Mira, vente para acá, mira qué pasillo más bonito, cuántos pasillos de color, llenos de los grupos de las murgas, por ejemplo. ¿Qué murga eres? Crazy Trota. Yo no sé, primer premio de vestuario. ¿De Josué Quevedo puede ser? Sí. Qué maravilla. Mira cuántos detalles este primer premio, que también está presente hoy, pues junto con otras muchísimas murgas, como pueden ver. Qué bonitos los colores, qué bonitos. Mira, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal esta mañana? Buah, tengo sueño. Sueño. Esta es de la gente que disfruta del carnaval 24 horas. Hay que aprovechar que es solo un mes, Kiko. Claro que sí, cuatro fines de semana, que ya, por cierto, este próximo fin de semana encuentra el epílogo definitivo este carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y además vamos a tener oportunidad de vivirlo con esa gran cabalgata, que cuya característica principal es ese desorden organizado, de alguna manera, con más de 100 carrozas que se han inscrito y porque cerraron el plazo. Bueno, tienes que estar conmigo, que esta es una fantástica fantasía, porque precisamente el motivo de este carnaval, ese grito que se ha hecho desde el Parque de Santa Catalina, ese paz y ese amor en el carnaval. De hecho, el propio alcalde de la ciudad firmaba hace dos decretos para que estos días hagamos mucho carnaval y no hagamos nunca la guerra. Wendy Fuentes, te veo que estás además muy, pero muy bien acompañada. Compañero, no sé si me lo dijiste a mí, es que no te escucho muy bien. Ah, sí, Kiko, bueno, te comenté que estoy también rodeada, fíjate, estoy también rodeada por todos los componentes, por los 32 componentes de la trova, que como no podía ser de otra manera, por segundo año consecutivo, se vienen a animar el carnaval de día. Por supuesto, ya estuvimos el año pasado y viendo el éxito que supuso esta iniciativa, nos apuntamos, vamos a la primera. La trova que es una eminencia, porque siempre la gente se divierte muchísimo con usted y está esperando la salida al escenario. Bueno, nosotros también estamos esperando salir al escenario, porque ese feedback que hay entre el público y nosotros nos da una vida. Desde la primera canción ya estamos conectadísimos y nos sentimos como, vamos, estupendamente. ¿Se ve bien con esa gafa? Se ve, tengo un poco de falta de vista, pero se hace lo que se puede. Ustedes disfrutan, porque además tenemos el Parque Santa Catalina prácticamente ahorita lleno y que toda la gente pueda disfrutar con su música. Bueno, nosotros venimos con esa idea, con un repertorio super cañero, super cañero, para que la gente cante y baile y disfrute de este ratito que tenemos de carnaval de día aquí, que además está saliendo al sol, no nos falta de nada. Bueno, además han estado en varios actos del carnaval. Sí, nosotros ya desde el año 2010, que empezamos con Olvida Tus Penas, que es nuestra canción bandera, pues ya hemos venido a la gala La Reina y a diversas galas, tanto aquí como en municipios del resto de las islas. Así de gusto, ahora toca disfrutar, pero antes me gustaría que me prestara las gafas, a ver si me quedan... Es que estaba yo detrás, que me gustan mucho. No, no, Wendy, Wendy no. A ver, bueno, Kiko, yo creo que a mí me queda mejor que a ti. Wendy no, esa gafa tiene que ser de Kiko, esa gafa sí o sí, tiene que ser de Kiko, cuando acabe la actuación. Bueno, la trova que me ha regalado una camiseta conmemorativa precisamente de este espectáculo. Luego volvemos contigo, Wendy, ha devuelto las gafas, porque tengo cita con Juan Antonio Cabrera y siempre con buenos protagonistas. Ahora te vemos, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente aquí tengo nada más y nada menos que a dos murgueras auténticas, Lady Chancleta, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien, escucha la voz de esta Lady, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Esa ya es la voz de carnaval pura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto, el carnaval de día, cada año mejor, la gente se echa a la calle, una maravilla. Sí, sí, la verdad que sí. Me gusta, ¿no? Ya muchísimo gusto ver tanta gente. Claro, una chancleta y por aquí tenemos a una traviesa, ¿eres traviesa o no? Claro, sí, claro. Qué bonito su disfraz este año, ¿verdad? Muchas gracias. Contentas, además, estuvieron en la final y todo, si no me equivoco. Sí, y no nos olvidamos del tercer premio el año pasado. O sea, que están contentísimas. Demasiado. ¿Y el carnaval de día, cómo lo llevas? ¿Tú saliste anoche o no? Yo salí anoche. ¿Y cómo llevas entonces lo de estar tan tempranito en la calle otra vez? Lo estoy intentando, pero qué vamos a hacer, por el carnaval lo que sea. Se va empatando, ya sabes, Kiko, la gente sale de día, la gente sale de noche. Tú me da que anochecita acostaste temprano, ¿no? Sí, súper temprano. ¿Seguro, no? Sí, segurísimo. A ver, cuéntanos este disfraz, ¿de qué murga es que yo estoy muy despistado? Crazy trotas. Ay, las crazy trotas. ¿Contentas este año? Súper. Y guapísimas. Súper contenta y el primer premio de disfraz súper merecido. El primer premio de disfraz, que lo sepas, Kiko Barroso. Bueno, tú lo sabías, Kiko. ¿Qué no sabes tú de carnaval, Kiko Barroso? Y además ella con la autoestima muy alta, es merecido, ha dicho. Bueno, me voy con Babi Solano porque también tiene buena compra, ¿verdad? Ha hecho buena pesca. Pues aquí seguimos una vez más bailándome. Me voy de comparsa, comparsa. ¡Ole, vamos! Mira, 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 mira. ¡Pla, pa, pa, pa! Qué felicidad bailar, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas bailaste esa noche? Un montón. Y ahora, venga, por la mañana también. Sí. Esto es así sin parar, ¿no? Sí. Sí, sin parar, sin parar. Eres un tío muy positivo porque te veo con el sí, 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 muy bien. Y como puedes ver, también hay gente aquí, porque el carnaval está en la calle de todos los países. Hello. Hello. Where are you from? England. England, qué maravilla, de carnaval. Good, ¿eh? Hello. De carnaval, wow. Good, 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 good. Ya ven que mi inglés es perfecto para llevar un carnaval de día. Guapísima. Gracias, cariño. Bueno, Kiko. Estoy gustando de los carnavales. Voy a aprovechar para ligar un poco, ahora vuelvo, Kiko. Oye, oye, pero después del trabajo, ¿eh? Los ligues a partir de las dos y media que tenemos por delante todavía mucho carnaval de día desde este parque de Santa Catalina con esta doble propuesta que nos trae la organización del carnaval de los años 60, de la eterna primavera. Y regreso contigo, Juan Antonio, porque me apetece mucho que me cuentes lo que tienes. Bueno, te cuento, tengo un poquito de todo. En este caso, dos Chayotú que me estaban diciendo que ellos pidieron ser voluntarios hoy en el carnaval de día. Exclusivamente hoy o exclusivamente hoy o exclusivamente hoy y únicamente hoy para estar hoy fresquito. De verdad. Bueno, anoche se acostaron tempranito. Son los únicos dos Chayotú que se acostaron fresquitos que estamos hoy. Fresquitos anoche. Fíjate cómo es esto, porque esto es un sorteo, ¿no? ¿Les tocó por sorteo? Sí, nos llaman y dicen al carnaval. Vamos al carnaval. Ahí hay que estar. Los murgueros que no han querido perderse abrir este pasacalle del carnaval de día. Hay una representación de todos. Poco a poco los iremos cogiendo con nuestra cámara y también ya estamos viendo a muchísima gente. Cientos de personas, miles de personas las que no han querido perderse este pasacalle que abre el carnaval de día. Y mira, si me das un poquito de hueco, aquí tenemos a una familia entera ya, guapísima. Me encanta. Aquí la tenemos, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué te parece esta iniciativa del carnaval de día? ¿Cómo lo disfrutas? Muy bien. Nosotros venimos desde Lanzarote. Nada más que van a estar aquí unos días con la familia. Le han dado un paseíto desde la isla Conejera. Y esta princesita, ¿tú cómo te llamas? Ay, qué vergüenza le ha dado a esta conejerita chica. Pero bueno, vienes tú, las dos niñas, el marido, todos contentos. Sí, sí, muy bien. Genial. Pues nada, que lo disfrutes mucho. Fíjate, desde la isla hermanita de Lanzarote a la que mandamos un beso muy grande y lleno de carnaval, que allí también tienen un gran carnaval. Un besito para todos esos corejeros que están visitando también la isla aprovechando el carnaval de día. Y que ayer tuvieron precisamente su coso de carnaval. Luego también tuvieron ese carnaval porteño tan característico con la presencia de los buches, sin duda alguna. Y también seguro que bajaron algunos diabletes desde Teguise para participar de manera tan activa en el carnaval de las tribus, que es el motivo del carnaval de Arrecife. Pero ahora continuamos en este parque de Santa Catalina porque estamos contándole este carnaval de día que insistimos con un espectacular cielo. Bonito el que tenemos como bonito es lo que nos tiene Babi Solano. Bonito es, bonito es el carnaval que estamos disfrutando hoy. Porque a mí hay cosas que me encantan. Por ejemplo, el carnaval y la familia, el amor, la paz, la tranquilidad y la fiesta que se vive hoy en este... Mira, mira, mira qué pollito más bonito. ¿Qué tal? Bien, mira, aquí que me colaron un huevo en el nido. La veo, pero esto es una serpiente, un dinosaurio. Dinosaurio, un dinosaurio. Ay, mi madre, o sea, que te lo han colado. Sí, sí, totalmente, pero bueno. A ver, vamos a hacer un llamamiento aprovechando. Mamá dinosaurio, tú que has perdido un huevito y ha nacido este pequeño dinosaurio, si nos ves... Yo te lo cuido, yo te lo cuido, ahora me lo quedo yo. Las cosas como son. Mamá dinosaurio, si nos ves, manda un mensaje a la Televisión Canaria que lo tenemos localizado aquí en Parque Santa Catalina. Tu dinosaurio está de momento a salvo con el pollito. Sí, sí, yo te lo cuido. Yo soy la mamá del dinosaurio, me alegro, sí. Vaya cómo están las cosas en el carnaval. Ya lo encontré, ya lo encontré. Mira la madre. Rapidito, rapidito. Madre mía, madre mía. Ves el éxito de convocatoria a Televisión Canaria, lanzas el mensaje y sobre la marcha aparece la mamá que ha perdido su huevo. Juan Antonio Cabrera, más protagonistas, claro que sí. Aquí las tenemos, dos simpaticonas que tampoco han querido perderse el carnaval de día. Impresionante esta fiesta, ¿no? Sí, hay que disfrutarla hasta el máximo. Hasta el máximo. Hasta el máximo. Ustedes, ¿qué es lo mejor que llevan del carnaval y qué es lo peor que llevan? Lo peor es el calor y lo mejor es vivir el carnaval día a día, que para eso está. Mira, aquí tenemos una despistada. Mira, tú eres despistada, ¿no? Porque te veo por ahí como zombie perdida. Estás en el carnaval de día, bienvenida. Sí, gracias. Qué traje más bonito llevan este año, ¿no? Sí. Como siempre, ¿no? Sí, siempre. Bueno, y como has visto, lo que has visto del carnaval hasta ahora, bien, lo llevas bien, necesitas alguna aspirina, zumo de naranja, algo. Muy bien, muy bien. ¿Todavía lo aguantas, no? Sí, todavía. No hay nada como la juventud para aguantar un carnaval. Por aquí teníamos, vente por aquí porque todavía tenemos, vamos a ver, aquí tenemos a los campeones de este año, aquí, fíjate, aquí lo tenemos, a uno de los campeones, Nieto de Sarimanche. Nieto, ¿cómo estás? Los Trapazones. Te pitado. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, muy bien. Nos paramos de luchar. Son unos bandidos, me están vacilando porque como es el carnaval de día, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. ¿Contento? Muy contento. ¿Feliz? Feliz. Bueno, bueno, pues te dejamos entonces. Fíjate que la gente se ríe de mí, porque como yo estoy con esta gafa, es que no veo bien, que maravilla, aquí estoy, aquí estoy perfectamente, me estás viendo codificado como hace muchos años, aquella otra cadena de televisión, ¿verdad? Y ahí está la patucada, vamos a disfrutar de los zurdos, los repiques, las cajas, las timbas, los tamborines, la patucada. La patucada. Y aquí está la patucada. Es el sonido del carnaval. Es la otra banda sonora la que nos dejan la patucada. Insistimos con esos zurdos, con esos repeniques, con las cajas, con las timbas, con los tamborines, con los abogos, con el chocáralo. Son los instrumentos que hace posible esta banda sonora y también esta transmisión la hace posible. Juan Antonio Cabrera, ¿qué tiene? ¿Protagonista? Bueno, y un protagonista de más de cine, querido Kiko Barroso. Tenemos al depredador. ¿Cómo estás? Muy bien. He venido de otra galaxia. Qué miedo. ¿Ves cómo abres las mandíbulas esas tú? Para darle un beso. Recuerdo a mi amigo Kiko Barroso. Hombre, ¿quién no es amigo de Kiko Barroso? Todo el mundo. Pero mira, el traje fantástico. ¿Cuánto tiempo has tardado en crearte esta alegoría? Más o menos un año. Trabajándolo mucho, además, ¿no? Fíjate que no pierde ningún tipo de... Da una vueltita sobre ti mismo, no pierde ningún tipo de detalle. De hecho, este es uno de amanecida, el carnaval del año pasado, Kiko, y lo tiene todo. Oye, felicidades, enhorabuena por ese disfraz. Muchas gracias. La gente no para, además de pedirle fotos y autógrafos y de todo. O sea, Kiko, el carnaval está en marcha. Nosotros te lo estamos contando hoy. Acerca hasta la Televisión Canaria, porque aquí ves la vida pasar. Lo estamos contando en Televisión Canaria, en Canal Radio, que digo yo que este señor será amigo mío. No lo digo, pero yo lo veo así por la noche y me desalo. Bueno, ustedes no se van a desalar, van a tener muchos motivos porque hemos preparado una exquisita selección de consejos publicitarios para que disfruten la publicidad, que también forma parte de nuestros contenidos. Enseguida volvemos desde este carnaval de día, aquí, en el Parque de Santa Catalina. ¡Suscríbete al canal! Donde allí está, en este carnaval de día, Wendy Fuente. Y sé que estás bien acompañada con la concejal responsable del carnaval, con Inmaculada Medina. Así es, compañero. Me encuentro con Inmaculada Medina, concejal del carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes. Otro año consecutivo en este carnaval que promete volver a ser un éxito. Pues sí, no hay más que ver cómo está este parque de Santa Catalina para ver que cada vez se quiere más. Pues eso, el carnaval de día, donde lo pueda disfrutar toda la familia y nosotros contentos de que todos los actos que vayamos programando tengan esta afluencia y además esta respuesta de los ciudadanos. Me decía que esta tarde sí la vamos a ver disfrazada. Claro, porque es que el tener que... me disfrazo mucho, pero el planchar la ropa que me voy a poner lleva su tiempo, no es cualquier cosa. Entonces llegué muy tarde, llegué esta mañana y ahora ya, bueno, aquí compartir el día, bailar, que es lo que toca, pero a partir de las 5 ya con la cabalgata infantil. Bueno, otro éxito, otro año más, el carnaval de día, pero venimos de otro éxito, anoche la gala Drag Queen, que fue maravillosa. Pues sí, la gala fue lo que todo el mundo esperaba, una gala no solamente exitosa, grandiosa, sino lo que representa una gala drag que es un ejemplo de lo que es Las Palmas de Gran Canaria. Una ciudad respetuosa, tolerante, que vive cada uno sus propias libertades y todos respetándola. Pero es que no necesitamos más, por eso ya esta mañana me han llamado algunos medios preguntando, y digo, mira, la gala Drag ayer es una gala que tiene que ver con Las Palmas de Gran Canaria. Una ciudad multicultural, una ciudad abierta a todo el mundo, muy respetuosa con todo el mundo y sobre todo una ciudad muy libre. Y eso es lo que estamos viviendo, no con la gala de anoche, sino con todas y cada una de las galas. Bueno, consejala, y aquí tenemos al protagonista de anoche, la gala, al Drag Sedla. Enhorabuena, antes que nada. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos la experiencia, las impresiones de anoche cuando saliste al escenario hasta el final, hasta que se nombró nueva Drag. Fue, vamos, ahora mismo solo tengo recuerdos positivos, fue muy emocionante, todavía se me risa la piel cada vez que lo pienso y, vamos, no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Cómo viste a la gente cuando salió tu actuación? Brutal, o sea, brutal. O sea, no tengo palabras para agradecer a todo el mundo que estuvo ahí apoyándome y aplaudiéndome, de verdad. ¿Qué ha pasado en la vida de Drag Sedla después del nombramiento? No me ha dado tiempo todavía ni siquiera masticarlo, pero creo que van a cambiar muchísimas cosas. Ya te comentábamos antes que no parabas de atender a los medios. No he parado, de verdad, desde que ayer se me nombró, no he parado. He dormido tres horas nada más, o sea, estoy a tope. Bueno, Inmaculada ha sido muy intenso, pero además Inmaculada también me comentaba antes que estaba fascinada con la actuación de Drag Sedla. Sí, mira, cuando el pasado sábado tuvimos que hacer la preselección Drag, eran 38 candidatos que además invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero que además también tiene que ver mucho con sus patrocinadores, con sus diseñadores. Pero el sábado ya, cuando salió Borja al escenario, ya hubo un pulso con el propio público y pasó lo mismo con la reina el viernes. Y es que el público se puso en pie y empezó a aplaudir. Y ayer hubo tensión hasta el último momento por si sería Borja o no, pero al final el público, como siempre, es sabio y el público dio esa mayoría de votos a Borja, a Sedla. Y es lo que decía, no solamente él y con todo el cariño, porque además yo tengo muchas reuniones con ellos, tenemos mucho trabajo conjunto, porque esta fiesta que hoy estamos viendo no es que la haga yo, no. Yo soy la concejal, pero hay un equipo inmenso de hombres, mujeres que están trabajando todos y cada uno de los días, pues para poder ofrecer esto a la ciudad, ¿no? Y eso es un trabajo hecho entre todos, conjuntamente, y es el resultado que hay. Pero yo estoy encantada con Borja y con todos y cada uno, con Sedla y con todos y cada uno de los drags. El público había disfrutado anoche de la gala drag y hoy también se ha animado a venir hasta el Parque Santa Catalina, porque de verdad, compañeros, el parque está completamente lleno y me imagino que ustedes ahora también se quedarán para disfrutar del carnaval de día y a bailar. A mí me toca bailar, yo no sé, a Borja... Seguro que sí, ¿no? Un ratito seguro que nos quedamos. Borja dice que ha dormido tres horas, yo no voy a decir lo que he dormido o lo que no he dormido, pero toca vivir el carnaval. Pues nada, a vivir el carnaval también nosotros, compañeros, este carnaval de día. Bueno, qué maravilla, ahí nos manda ese besito Borja, a Drac, Sedla, que con un diseño de Nelson Rodríguez Moreno, quien fue la drag en el carnaval 2015, con ese título, mi cielo, yo no hago milagro, que sea lo que Dios quiera. Pues de los cuatro miembros del jurado, quiero decir, de las tres mesas más el voto del público, resultó ser elegido. Un hombre que sabe perfectamente lo que es vencer en una gala drag, porque el año pasado lo venció en Ginamar, en la fiesta de Ginamar con motivo de la fiesta de la caña dulce de la Inmaculada Concepción, en la cuarta edición de esa gala drag, también del conocido pueblo teldense, también el año pasado venció con su otra propuesta en la gala drag de Galdar, y anoche era uno de los auténticos favoritos de la noche, como también lo fue el pasado sábado en la preselección, donde una mesa técnica eligió los 16 finalistas para estar ayer en esa gran gala que vimos aquí en Televisión Canaria, y que escuchamos en Canarias Radio exactamente los dos medios públicos, los medios hermanos, que les está contando a Canarias y al mundo este carnaval de día, con la trova ya sobre el escenario, aunque el primero que tiene que actuar es el nuestro, es quien nos ha regalado la banda sonora para nuestro carnaval, Shani Reco, que nos ha puesto a todo el carnaval en nuestra piel y se ha convertido en nuestra auténtica banda sonora, porque sí, estamos en el martes de carnaval y estamos en el carnaval de día, donde todas las familias se echan a la calle. Oye, ¿con quién está Fabi Solano? Pues mira Kiko, como puedes comprobar, me he encontrado unas amigas, que por lo visto, no eran tres, eran cuatro, le sobraba un traje, porque una no ha podido venir, me lo han prestado, me lo he metido aquí, y mira, súper divertida, a ver, ¿cómo te llaman? Yojara Nerea Nagore. Yojara Nerea Nagore, súper divertida de mini hippie, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué te gusta el carnaval? Bueno, hemos perdido ese contacto que manteníamos con esa familia de mini, ¿verdad? ¿Eran mini o eran Mickey? ¿Tenían faldita? Bueno, en carnaval también Mickey se puede poner una faldita, por eso precisamente es carnaval. Pero estamos en una mañana en la que la música sin duda va a ser clave y va a ser fundamental, como lo fue precisamente la música en los años 60, ya está en el escenario Shani Record, ahí lo tiene, vestido de azul, espléndido, el plano que nos ofrece nuestro Juan Pablo, le disfrutamos en directo aquí, en Televisión Canaria y en Canarias Radio. Es un momento porque vuelve el carnaval Y te preparas porque ya vas a comenzar Todos esperan el momento pa' bailar Nuestra identidad Sintiendo que En tu interior hay algo que mueve tus pies Una mascarita pa' que no se pueda ver Liberar el cuerpo y las calles recorrer Cantando Mueve la cintura, mueve la cabeza La esperatura Ven cuando me besas Somos tres carnavales Aquí nadie nos pena Mueve la cintura, mueve la cabeza Pon la mano pa' arriba Vamos con esa mano Puedes tocar el suelo Puedes tocar el cielo Juntos tocar el cielo Tocar el cielo Se hace de noche, llega el momento, no puedo esperar más Pinto mi cara, salgo a la calle, aquí llego el carnaval Rito y color que llenan las calles Hoy toca disfrutar En unas horas se hace de día No dejes de bailar Oe, oe, bailando Que suene, oe Gozando Porque a las islas ha llegado el carnaval Coge tu peluca a un par de amigos y a vacilar Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura La temperatura sube cuando me besas Vamos de carnavales Aquí nadie nos trena Pulga, fiesta y comparsa Hasta que amanezca Dice Puedes tocar el cielo Puedes tocar el suelo Puedes tocar el cielo Veo, veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Veo, veo Que es lo que ves Los carnavales Que pintan tu piel Veo, veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Veo, veo Que es lo que ves Los carnavales Que pintan tu piel Mueve la cintura Mueve la cabeza La temperatura Sube cuando me besas Vamos de carnavales Aquí nadie nos trena Pulga, fiesta y comparsa Hasta que amanezca Mueve la cintura Mueve la cabeza La temperatura Sube cuando me besas Vamos de carnavales Aquí nadie nos trena Pulga, fiesta y comparsa Hasta que amanezca Con la mano pa' arriba Vámonos Con la mano pa' abajo Puedes tocar el suelo Puedes tocar el cielo Juntos tocar el cielo Muchísimas gracias Shani Reco Que nos ha regalado esta canción Un artista Nobel Que lleva dos años Dedicado a la música De manera profesional Tanto como cantante Como compositor Que nos ha regalado Esta versión Para Televisión Canaria Y para Canaria Radio De hecho Tenemos ráfagas cortas Y letra especial Tanto para la tele Como para la radio Juan Antonio Cabrera ¿A quién de especial me tienes? Bueno, estoy hoy Sabes además Querido amigo Kiko Barroso Estoy de azafato De la Televisión Canaria Fíjate que vengo Como con los colores corporativos Y aquí nos encontramos ya Familias de hippie Estamos en plena grada En plena grada Que está abarrotada Y aquí nos encontramos A unas señoras Que bueno Marcha no Atento porque empieza la trova Y vamos a ver Cómo se mueve la gente ya Bueno, ¿ustedes de dónde vienen? De la Nueva Isleta De la Nueva Isleta Porque hay una vieja isleta Y una nueva isleta De la naval por abajo La vieja isleta Nosotras somos De los bloques De la Nueva Isleta ¿Y desde cuánto viene usted A disfrutar de este carnaval de día? Hace tres años Que llegamos viniendo Las niñas se hicieron grandes Y ustedes para el carnaval Como tiene que ser, ¿no? Bueno, y este papá hippie Que tenemos aquí Toda la familia A disfrutar del carnaval de día Toda la familia A disfrutar del carnaval ¿De dónde vienen ustedes? De Terde y de la Isleta De Terde y de la Isleta Han traído por aquí También a estas hippies chiquititas Y la mamá, ¿cómo está? Muy bien Disfrutando del carnaval Muy bueno Esto es el carnaval de día Para toda la familia, ¿no? Estupendo Porque así podemos Disfrutar con la niña Que de noche es imposible Bueno, fíjate Está empezando Una de las canciones claves De La Trova La vida, ya sabes Olvida tus penas Quinto Barroso Vámonos, venga Ahí nos quedamos Con la música de La Trova Estos amigos que se unieron En el año 2003 Y vinieron para hacernos felices Y hoy lo volverán a repetir La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas A ti no pires a quien Dale la mano a tu amigo Ríete de la locura Que podría tener Sucra Y goza Que la vida es tu gran mano Pero también es tu cosa La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas Mira como goza Mira como goza Mira como goza No seas mala Tengo otra cosa Mira como goza Mira como goza Mira como goza No seas mala Tengo otra cosa mala La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por 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 las cosas malas. La nostalgia tibia de tu amor, es fuego que alarde, brillan los dos. El milagro brilla en tu mirada. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas malas por las cosas malas por las cosas malas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas malas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas malas por las cosas malas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas malas. Siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero es nuestro amor. Siento entonces que van a estallar, el sol y el mundo entero es nuestro amor. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas malas por las cosas malas por las cosas malas. Bueno, maravilloso. Ahí va Bisolano, además también sacándonos en esa página de Instagram. Vamos a escuchar a Alberto que nos está cantando, presentando. Ahí acaba de decirlo, vamos a vivir mi vida, ese tema fantástico de Mar Anthony, que ellos han hecho unos arreglos espectaculares. Nosotros, como siempre, venimos a aportar nuestro granito de arena que es a través de la música. Tenemos un repertorio muy, muy, muy divertido y muy facilón para que ustedes canten y bailen con nosotros porque este es el secreto del concierto de La Trova, del carnaval de día. Que ustedes sean los protagonistas principales. Y después les sigo desvelando unos secretos más. ¡Que disfruten! ¡La Trova! ¡Gracias! Ahí Alberto Cabrera, uno de los portavoces, uno de los miembros fundadores. Nacieron de la Universitaria de la Palma de la Alcalaria. Ahí buscamos la nueva canción de ellos, de La Trova. Maravilloso. 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 A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si no es la pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida ¡Ay, qué divina! Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida ¡Bravo, mi gente! Pues vamos a vivir la vida Y vamos a vivir lo que nos tiene Juan Antonio Cabrera Quico Barroso, queridos amiguitos de la Televisión Canaria Aquí estamos con toda la familia Ustedes vienen en familia con el pequeñajo o la pequeñaca Pequeño El pequeño ¿Usted es su primer carnaval? No, de él, de él, sí Están estrenando El segundo, el segundo El segundo, ya Y esto es el carnaval de día para toda la familia Lo mejor que se ha inventado Lo mejor, lo mejor Por fin podemos salir los padres a la calle ese día Porque viene la madre, el pequeño Oye, gracias Tenemos por aquí, mira, a estas hippies que tenemos por aquí Ustedes son hippies de verdad Nosotros somos hippies, hippies Ustedes vivieron el movimiento hippie Lo vivieron en sus propias carnes Por supuesto ¿Y fumaban algo o no? Bueno, en ese entonces no debemos Pero mira que guapísimas vienen ¿Quién se han hecho este traje? ¿Ustedes mismas? Hay que ver que guapas vienen, eh Mira, y este chico que tengo por aquí Que les estaba echando los ojos desde antes Fíjate, Kiko Aquí tenemos a un auténtico clásico ¿Cómo lo lleva? Muy bien, muy bien ¿Contento? Muy contento Aquí hemos venido porque La electricidad está muy alta Y en el canario Y entonces Nos han invitado a carnalar el canario Para ver si hay algún corte En el canario Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Mira, celebrándolo Y disfrutando el carnaval de día Chicas, disfruten mucho Gracias Muy bien, qué bueno Qué bueno para toda la familia Ya lo sabes Esto está receta pura De carnaval De carnaval de día Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Un auténtico éxito de la música latino El vivir mi vida de Marantoni Interpretados por ellos Por la trova Y yo quiero vivir también lo que tiene Babi Solano Madre mía Kiko Barroso Yo que tenía un poco de hambre ¿Y con quién estás? Qué alegría Voy a buscar un perrito caliente Y me encuentro al perrito caliente de Kike ¿Cómo estás, tío? Muy bien, Babi Oye, nunca pensaría decirte esto Pero qué bueno estás hoy Hoy sí, hoy sí Qué rico, tío Bueno, si te hace falta comerme un poco Tienes hambre, ya sabes Oye, has visto que has salido con toda la familia Vestido con toda la familia de perritos Este señor Perrito especial Perrito envuelto Y perrito normal Perrito normal La pequeñita también Qué alegría Que Kike Pérez ha sido papi Súper contento La carita que se le pone Oye, Kike ¿Cómo disfrutas del carnaval? Bueno, pues ahora de día Antes lo disfrutaba de noche Ahora de día Porque queremos salir con la peque Que ella también disfruta Aunque todavía no se entera mucho Pero bueno, ahora de día Como papi Disfrazado también Y participando en el carnaval Bueno, Kike Es una alegría haberte encontrado Kiko Yo voy a pegarle un mordisco a Kike Y enseguida estoy contigo Hablando de mordiscos Uno de mi parte también Nosotros queremos devorarnos Pero devorarnos con la música excelente De La Trova Es su nueva canción Ya en el escenario Del Parque de Santa Catalina De la aventura estás Mi mente ha perdido nostalgia Por moverte ya Y haciendo el amor De los volados Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tus ojos Hasta un sueño He creído tenerte Devorándome Te he dejado Mis alas blancas Recordándote En mi cama En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez De la boca Me salga a tu cuerpo Que en la boca me salga a tu cuerpo Que en mi cama En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que castigale con tus deseos más Que mi gorro guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que en la boca me salga a tu cuerpo Desespera a mi cama es por ti ¡Qué sensualdad! Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo Está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Que nos pasó Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi gorro guarde para ti Ven Ven, devórame otra vez Esa genialidad de La Trova Genialidad también la que me tiene Es Juan Antonio Cabrera Prevenidísimo Fíjate Kiko Barroso Que ya no uno, ni dos, ni tres Esto es lo que yo llamo Toda una familia de la eterna primavera Voy a hablar con su representante legal ¿Cómo estás? Yo bienísima Digo yo que se lo curraron este año O esto lo hacen ustedes siempre Tú no sabes toda la vida Tú no sabes el hilo que lleva esto y aguja ¿Hilo y aguja? ¿De dónde son? ¿De qué zona de la isla? De aquí, de Gran Canaria De aquí De Alicante ¿Ustedes de dónde son? De Alicante De Alicante Pero bueno, en Alicante ¿Sabes qué tienen los moros y cristianos? Que no tiene nada que ver con esto, evidentemente Claro, claro Que también mucho trabuco se ve por ahí La pólvora la queman allí en Alicante también, ¿no? Sí ¿Es la primera vez que vienen al Carnaval de Las Palmas? Sí, nosotros sí Están como alucinados Mira, Kiko, mírale las caras O sea, tú no lo notas porque tienen las gafas puestas Pero están como alucinados ¿Ustedes esperaban esto así o no? Bueno Fuerte, ¿no? Muchísima Artista invitada Ahora cuando vayan a Alicante Empiecen a hacernos un poquito más de publicidad Claro, claro, por supuesto Ah, pues encantado Mira, ¿y tú también eres de Alicante? Como, sí, como todo Ay, 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 ay Mucho licor de café ahí en Alicante Bueno, este alcohol Bueno, bueno, ya les contaré Adiós, mira toda la familia Mira, mira qué guapo Mira los pequeñajos y todo Qué bonito Viva la paz Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en la tello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la cena se va encantando Oh, aquel que piense que la vida siempre es buena Tiene que saber que no es así Que en la vida hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que es con mucha va a cambiar Tiene que saber que no es así Llama el tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en la tello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la cena se va encantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en la tello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y en la tello vivir cantando Oh, 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 oh Carnaval, carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval, carnaval Hay que vivir cantando Carnaval, carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval, carnaval Hay que vivir cantando Que suenan los metales A ver cómo peleamos Vamos a manejar un poquito En este marco Carnaval, carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval, carnaval Hay que vivir cantando Carnaval, carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval, carnaval Hay que vivir cantando Ahora sí hay la traba A ver cómo se puede la traba Vamos ¡Ey! Maravillosa Maravillosa Babi Solano Tú también estás espectacular Lo sigues estando Muchas gracias Kiko Oye, tengo una sorpresa Para ti Síganme, síganme ¿Me traigo parte del carnaval Para qué? Porque me da pena No, no puede ser Que estés solo ahí En la unidad móvil Entonces, aunque no te lo creas Te voy a llevar el carnaval No desconectes Porque esto va a ser un momento histórico Donde yo, Babi Solano Te acerco a la unidad móvil El carnaval Te abrimos la puerta Y cantamos contigo El carnaval, carnaval Pero el que viene Es por consecuencia Así no hay trampa Venga para acá conmigo Donald Trump también Ay, por favor ¿Cómo va a ser eso? Vamos a ver Es fan tuyo Gracias a todos los compañeros Estamos llegando Vamos un poquito rápido Vamos que estamos en carnaval Venga Estamos llegando hasta ti Estoy muy nervioso Estoy más emocionante Estoy muy nervioso De verdad Venga, vamos las manitas arriba Venga Vamos, alegría Entre nervios y miedo Porque viene a los tal clara Ay, Dios mío Mira, mira Los miramos en la televisión canaria Mira qué bonita Mira, mira, mira Ahí está nuestro miramovil www.rtvc.es Ahí estamos Y ahora vamos a llegar Hasta ti, Kiko No, no me lo puedo creer Que estás aquí Kiko Barroso No me lo puedo creer Por favor Bueno, este es un momento histórico Este es un momento histórico En el que la voz de todos Se encuentra con el carnaval Donald Trump Qué miedo Bravo Bravo Y bravo Viva el carnaval, chiquillo El carnaval que hace la gente de la calle Con ustedes En el carnaval de día Absolutamente memorable Y además muy maravilloso Muy grande Babi Solano Nos quedamos con la trova No lloré por ella No lloré por ella Se me fue una mañanita Pero no boté Ni una lagrimina Hoy se me ha marchado Una cosa más linda Pero no boté Ni una lagrimina Como tu pareja Baila con ella Este merengue caracaño La lagrimina Ya se me fue una mañanita Pero no boté Ni una lagrimina Ella era la luz Que tanto se ansía La mujer más bella La que yo quería Y yo que pensaba Que en casa iría De ahí que me amaba Y que me quería Era para mí Solo una doncella Que grande es la trova Que regalo nos está haciendo Esta mañana En Televisión Canaria En Canaria Radio Como regalo también El que me tiene Wendy Fuente ¿Con quién estás? Un bonito regalo Claro que sí Que no pare la música En este carnaval de día Pues me encuentro con Miguel Director de Armonía Show Que también se van a encargar Después de la trova De amenizar este carnaval Después de la trova Estaremos con todos ustedes Aquí amenizando el carnaval De la primavera Y se nota, ¿no? Que ya le decía Yo que nos viene De la eterna primavera Con esta chaqueta tan bonita De flores Todo de flores La Armonía Show Con más ritmo Con más sabor, ¿verdad? Sí, con muchísimo ritmo Con muchísimo sabor Con muchísima actualidad Y por supuesto Haciendo que el carnaval Cada año vaya más Bueno, nosotros dejamos A todos ustedes Con la música de escenario Mientras aquí Miguel Me enseña un paso A ver cómo era A ver La lagrimita Gracias Bueno, ahí estaba Haciendo ese paso Espectacular Que lo va a aprender Porque la trova Está sobre el escenario La trova nos está Volviendo a sorprender De manera absolutamente Positiva Inmejorable Con todo ese repertorio De canciones divertidas Que han traído Para esta mañana De carnaval de día Juan Antonio Cabrera Tú también me das alegría Que lo sepas Mira, pues me coge Me coge Kiko Barroso En medio del mogollón Nos hemos metido Mira todo el grupo De mascaritas Que tenemos aquí Un clásico De nuestro carnaval Que son las señoras Del campo Como no podía ser De otra manera Ustedes Cuando único Venden queso Y cebolla Y zanahorias En carnavales En carnavales Nada más, mi niño Aquí lo queremos Vender todito Para no trabajar Más en todos los años ¿Me han dicho Que ustedes cambian Algún tipo de verduras Por otro tipo de verduras En carnavales? Yo siempre llevo Las papitas Pero las cambian Por otro tipo de verduras A los muchachitos Me han dicho A mí las papitas Ustedes Ellas son las de papitas ¿Y tú qué llevas? Zanahorias y ajo Sí, y ajo ¿Qué más quieres, mi niño? Y ajo Mira del campo Sabe el sacrificio Que han hecho estas viejitas Por venir del campo Hasta aquí A este carnaval Tan lujoso Y nosotros tenemos Que venir como siempre Guapísimas Pero ustedes vienen guapísimas Bien, por lo que queremos Estar en poquito de venta Zanahorias Además de esto Hay que tener cuidado con ellas Mira, tengo un grupo Aquí de mascaritas Mira, mira, ven para acá ¿Este grupo ¿De dónde viene este grupo? ¿Quiénes son ustedes? Venimos del Sardo De Tamaraje De La Galera De San Lorenzo Siempre vienen al carnaval de día Siempre Siempre Son los típicos enralados Exacto Somos seis parejas geniales Mira, sencillito Lo importante es participar Y divertirse Que te lo digo yo Kiko Barroso En pleno Mogollón Nos vamos a acercar al escenario Mira, perdona Señora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? De Canadá ¿De dónde son ustedes? De Canadá De Canadá Ya me sonaba a mí La cara suya Canadiense Yo tenía una caseta Hola De las cataratas del Niágara New London New London Ah, pues la veo muy guapa ¿Ustedes esperan ligar algo hoy aquí en carnaval? Hombre, si sale algo Si cae algo, que caiga Claro Ellas vienen dispuestas a todo Kiko Barroso De Canadá Qué maravilla Mucha agua Mucha agua En esas cataratas La droga que está en el escenario Y nosotros estamos disfrutando mucho Donde me formaron Caramba Cómo vine aquí Donde yo nací Donde me crié Donde me formaron Caramba Cómo vine aquí No sé qué sueños que han pasado Definieron mi suerte La vida que he llevado Tiene un poco de muerte Termino aquí, renazco Allá y en un corto saludo La patria me saluda Y otra vez quedó mudo Donde yo nací Donde me crié Donde me formaron Caramba Cómo vine aquí Donde yo nací Donde me crié Donde me formaron Caramba Cómo vine aquí Quizás el tiempo pueda decir Si al fin regresaré Y no pienso en inglés Acaso en español Yo digo es tan francés Como soy Un homenaje Para tu ausencia Lo llenas todo Con tu presencia Un homenaje Para tu ausencia Lo llenas todo Con tu presencia Un homenaje Un homenaje Para tu ausencia Lo llenas todo Con tu presencia Un homenaje Para tu ausencia Lo llenas todo Con tu presencia Un homenaje Para tu ausencia Para tu ausencia Lo llenas todo Con tu presencia Un homenaje Para tu ausencia Lo llenas todo Con tu presencia Un homenaje Un homenaje Un homenaje Que vienen también Mira dice que venía Medio tocado De aquí Muerta a frío Muerta a frío Ustedes carnavaleros puros Siempre ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de Arucas Y de aquí de Las Palmas De Arucas Que Arucas De toda la vida Un saludo muy grande Para Arucas Porque Arucas Antiguamente dice Que tenían un carnaval Estupendo Y lo están recuperando ¿Quién es el que lleva? ¿Quién lleva la furgoneta? ¿Quién lo lleva? Todos Se van turnando Todos tienen carnet Pero ustedes no estarán bebiendo ¿No? Digo yo Ni fumando nada Porque los hippies Eran mucho de fumetear Y cosas Agüita Agüita Pues nada Kiko Súbete con nosotros Si quieres En esta furgoneta Y te llevamos a dar un paseo Por el carnaval Oye Si me llevan Arucas A buen sitio Un saludo Para todos los amigos Para la familia Aruca Buscamos sonido de escenario Porque La Trova Nos va a seguir regalando Un buen ramillete Y un excelente ramillete De canciones Todas adaptadas Todas arregladas Para que el cuerpo No pare Se lo contamos aquí En Televisión Canaria Y en Canaria Radio Los medios públicos En el carnaval de día 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 irnos otra vez a dar un paseíto por nuestro centro comercial. Venga, vámonos a buscar un poquito de público, que nos viene bien. Estamos de vuelta desde el Parque de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, donde estamos viviendo a lo grande este carnaval de día en Televisión Canaria y en Canaria Radio y con Wendy Fuente, nuevo protagonista. ¡Qué bonito ese plano, Wendy, en el que te vemos! Así es, da gusto. Ahora sí que estoy muy bien acompañado por Nacho, componente de Salva Pantallas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me decía, el carnaval, nosotros somos asiduos al carnaval para amenizar y para darle ritmo. Nosotros venimos a la fiesta, venimos a la fiesta, a participar en la fiesta, tanto dentro como fuera. ¿Sabes? Nos llaman, fiesta, perfecto, carnaval, maravilloso. Bueno, ya participamos en la abertura de la Gala de la Reina y salimos con monos y entonces queríamos también participar en el carnaval de día. Y hoy van a estar en el carnaval de día hasta las 5 de la tarde. Exacto, a las 3 y media empezamos en la trasera del Parque Santa Catalina, con este día maravilloso, con todo este parque lleno de gente, todas las familias que se vengan a escuchar música y a bailar un rato. Llevamos un rato esperando, Kiko, hablando de la maravillosa Gala de la Queen de anoche. Bueno, nosotros estábamos en el Puerto de la Cruz y solo pudimos ver cachitos pequeños y tal, pero bueno, la veremos con tranquilidad esta tarde y vamos a disfrutar porque todo el mundo nos ha dicho que fue la bomba. Ahora lo que tienen ganas los salvapontallas es de dar ritmo, de dar música y subirse al escenario. Claro, nosotros ya venimos con las pilas cargadas. El carnaval empezó con la Gala de la Elección de la Reina, que empezamos aquí el primer y no hemos parado. Y pa, 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 y ahora llegamos aquí ya y vamos a amenizar. Claro que sí, que el ritmo no pare. Así que nosotros les dejamos con la trova que ya está en el escenario para seguir amenizando este carnaval. Nacho Rivas, un auténtico genio, un tipo además absolutamente encantador. Como lo es, va disolando, cuéntame. Bueno, Kiko, pues aquí me encuentro en una terrazita ático que me he preparado con estos cinco amigos. Mira la señora, qué guapa. Señora, cuénteme cómo se prepara usted para un día como el de hoy. A ver, pues yo me preparo cada año desde hace 45 años. ¿45 años? Sí, que vine a la isleta y me enganchó el carnaval. Sí, va el carnaval. Kiko, 45 años, mira los amigos Troll, ¿qué tal es todo? Hola, bien, 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 aquí en el carnaval de día. La verdad que es fenomenal, con la familia, pasándolo en grande y muy bien. Yo quiero ver cómo bailan los Troll. Esto es una maravilla, Kiko, es una maravilla. Mira el parque. Los Troll que bailan al ritmo de la ventanita, la nueva canción que nos trae la trova. ¡Qué rico, eh! La ventanita del amor se me cerró. ¡Qué rico, eh! La ventanita del amor se me cerró. La ventanita del amor se me cerró. La ventanita del amor se me cerró. Tengo el alma a pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma a pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma a pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma a pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma a pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma a pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte. Bueno, espectacular la coreografía que han ensayado los Mimbus de la Trova con esas 4, 5 mil personas que pueden haber en el Parque Santa Catalina haciendo la coreografía. Viendo, excelente, Juan Antonio Cabrera. Aquí estamos. Bueno, pues efectivamente un año más nos hemos encontrado con la reportera del Canal 69, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está el Canal Canal Televisión? Canarias Televisión, que estaba viendo yo que llevas un pecho descompensado con el otro. Esto es la chimicona de Bosque, mi niño, que está haciendo unos efectos extraños con el canario. ¿Cinicona de Bosque? ¿Cuántos años tú con este personaje que ya es un clásico del carnaval? 12 añitos por lo menos, así de reportera trabajando en el carnaval. 12 años, canal, el único canal erótico, el canal 69, que nunca falla en el carnaval de la forma de Gran Canaria. Además, fíjate qué maquinón que llevan. Estas cámaras ya no se fabrican, estas cámaras. ¿Perdón? Dígame. Estas cámaras ya no se fabrican. Claro, yo tengo la guía del siglo XIX. El siglo XIX pasado. Graba mejor que ninguna. Esto graba en tres dimensiones. Bueno, pues otro personaje que además tienes que tener en cuenta que tiene un éxito total. La gente cree completamente que esta cámara funciona y le hace entrevistas y de todo. Esto es una maravilla. Es carnaval. Véngala, ahí la tienes. Es carnaval. Bueno, ¿cómo nos puede trastornar esta elección del O Balancé Balancé? La bailamos, se animan, venga. Entra en la rueda, moreno por ver. O Balancé, Balancé. Mi profesor fuiste un día. Más tarde me consolé. De mis fracasos y de tus mentiras. O Balancé, Balancé. O Balancé, Balancé. Quiero lanzar con vos, eh. Esta es la rueda, moreno por ver. O Balancé, Balancé. Nunca dijiste lo siento. Nunca explicaste por qué. Todos los males se curan al tiempo. De Balancé, Balancé. O Balancé. O Balancé. ¡Vamos al balancé! El corazón amaneció pegando fuego. 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 Fue una morena que pasó cerca de mí. Y que me dejó así. ¡Ahora y adelante! Mi corazón amaneció pegando fuego. 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 Fue una morena que pasó cerca de mí. Y que me dejó así. Morena, cuando tú pasas con esa gracia enferma. Vas subiendo tus cabezas. Bueno, pues justamente detrás de este escenario nos vamos hasta la plaza del Intercambiador. Allí va a arrancar la segunda parte de este carnaval de día en simultáneo con la parte delantera. Y sobre ese escenario, Babi Solano, cuéntanos. Bueno, Kiko, acaba de empezar la música, la fiesta aquí del Son Caché. Voy a aprovechar a ver si le quito el micro. Bueno, espera, que todavía no se oye. Vamos a ver. No se oye todavía. Pero aquí puedes ver la plaza llena de gente saludando. Y ahora sí. Vamos a ver. Le voy a quitar el micro, espera un momento. Vamos a ver. Hola a todos. Estamos en directo en Televisión Canaria con Son Caché. Arriba las manos. Arriba que se vean. Ahí, ahí. Acércate con Son Caché y Televisión Canaria. Chicos. Bueno, 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 bueno. ¡Con Son Caché! ¡Claro que sí! Jamás pensé que lo diría. ¡Ya estamos aquí de fiesta! ¡Vente, vente! Acércate. ¿Con qué vamos a disfrutar hoy? Hoy vamos a disfrutar de la música cubana, del Chachachá, del Son y de todo lo que tenga que ver con la música latina. Así que para Canaria. ¡Mira! Bueno, maravilloso, Baviso a los dos arranques. Jamás pensé que lo diría porque yo soy de la radio. Bueno, dos imágenes que valen mate dos mil palabras. Ustedes lo ven y se lo contamos también a través de Canaria Radio. Son Caché por un lado y la trova que sigue balanceándose sobre el escenario. Bueno, acaba de terminar con ese solo que ha hecho Alexis Santana. Un sol absolutamente espectacular esta versión del O-Balancé. Y han visto cómo están los dos parques. El parque Santa Catalina, la plaza del intercambiador, espectaculares de gente. Juan Antonio Cabrera, sorpréndeme, ¿con quién va? Bueno, pues seguimos encontrando más y más familias que vienen en peso al carnaval de día. Aquí tenemos a un policía muy serio. ¿Cómo estás? Está dormido. Está ya metido en el papel de la policía. Ya que a veces están un poco... No, no, no. Es una broma. Y usted es bastante hippie, la veo. Bastante eterna primavera. Sí, estamos metidos en el tema de lo que va al carnaval, la eterna primavera. Estamos pasando un día fabuloso en este parque de Santa Catalina, como el carnaval de las Palmas de Gran Canaria, al estilo nuestro. No hay ninguno y todo el mundo a pasarlo bien. Se les ha colado un pistolero que no sé bien yo exactamente qué haces tú aquí con tantas hippies. Que te tienen a los bandidos ahí por aquí sueltos. A detener a los bandidos vienen ellos. Chicas, se han hecho todos el disfraz. Esto hay que currárselo un poquito siempre, ¿no? Yo soy costurera. Ah, eres costurera. Te compadezco en carnavales, entonces. Un poco. Y embarazada. Tienes aquí un pequeño carnavalerito ya. Sí, sí. ¿Contenta? Contentísimo. La familia completa, ya lo ves, Kiko Barroso, disfrutando de este carnaval de día. Ah, saludo a Kiko Barroso. Hola, Kiko, buenos días. Hola, hola. Mucha fans, Kiko, demasiadas fans para mi gusto. Bueno, Carmen. Te estoy controlando aquí el peluquín. Carmen, una de las mujeres que organizan unas fiestas espectaculares en la isleta. Vamos a escuchar lo que nos están contando los miembros de la trova. Quieto, 10 segundos. Yo sé que es difícil para algunos, ¿vale? Un, dos, tres, caraba la mía. Vamos a intentarlo. Vamos a batir el récord porque yo creo que aquí hay por lo menos seis o siete mil personas. Entonces, esto, el señor notario que viene ahora da fe y levanta acta. Ya tiene el carnaval de Gran Canaria, otro, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, otro éxito más. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, van a hacer, van a intentar hacer esa fotografía a ritmo de esta canción que enseguida suena. Este es un nuevo éxito de carnaval. La trova en carnaval, es como le llaman. Es el carnaval, es el carnaval, es el carnaval que entra en tu vida. La trova en carnaval, es el carnaval, es el carnaval, es el carnaval, es el carnaval. Es el carnaval, 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 es el carnaval Es el carnaval... ¡Vente a gozar! Ahí está el Vanek & Challer, dicen ellos entre 6 y 7 mil personas, quietitos para batir el récord. ¡Uy, qué maravilla, por favor! Espectacular cómo son estos carnavaleros, estas carnavaleras, que han conseguido hacer el Vanek & Challer, que siga, porque esto sigue siendo carnaval. ¡Vamos! 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 ¡Vente a gozar! Bueno, 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 espectacular este regalazo que ha hecho con esta canción, es el carnaval, es el nuevo tema, el himno propio que ha creado la trova precisamente para este carnaval de día y que hoy lo han bailado, que hoy lo han coreografiado y que además han hecho esa postura de, que aquí decíamos con el mochico, un, dos, tres, caravana, ¿eh? Juan Antonio Cabrera, te puedes mover, mi niño, ¿eh? No subas tu trabajo bien, como siempre. También es una canción que lleva una coreografía sencilla, que ustedes enseguida la van a coger. ¡Ah, qué, Kiko! Que estábamos haciendo un maniquí, un maniquí, un maniquí challenge, ¿qué tal? Bien, bien. ¡Qué guapa estás, te quedas vestida! Pues, de algo que se me ocurrió. De algo que se te ocurrió, porque la imaginación es lo más importante. Pero, bueno, aquí tenemos, esta, esta sí se, la azafata. Si ya quisieran las azafatas estar así, así, tan, tan guapitas y tan, tan conjuntadas. Y bueno, y la niña que viene de domadora. ¿Estás contenta en el carnaval o no? Te ves feliz. Y aquí tenemos a una de las auténticas, eh, bueno, estarás contenta con lo de Donald Trump. Bueno, no mucho, pero tengo que poner buena sonrisa. ¿Verdad que quiere poner un muro entre tú y yo, Donald Trump? Puede ser, puede ser. Vamos a saltar un poco el muro. ¡Feliz carnaval, Kiko Barroso! Toda la familia disfrutando del carnaval de día. ¡Adiós! ¡Gracias, chicas! Espectaculares están todas las mascaritas. La gente que tiene ganas de fiesta y tiene ganas de carnaval, vuelve Tania Hill a cantar con la trova. Además, para hacer esta versión tan maravillosa de este otro himno que tantas veces nos ha hecho feliz. Hoy lo repiten con la trova Mamma Mía. Mamma Mía, otra vez igual. Ay, ay, no puedo resistirme. Mamma Mía, siempre acabo mal. Ay, ay, no sé corregirme. Yo estoy preparado. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste. Ay, ay, desde que te di pa' ti. Mamma Mía, siempre acabo mal. Mamma Mía, no debí de dejar de ir. Mamma Mía, siempre acabo mal. ¿Cómo pude quererte así? ¿Cómo pude quererte así? No, 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 no. Mamma Mía, otra vez igual. Ay, ay, no puedo resistirme. Mamma Mía, siempre acabo mal. Ay, ay, no sé peligirme. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste, ay, ay, desde que te vi partir, mamá mía, ahora ya lo sé, ay, ay, no debí dejarte ir. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste, ay, ay, desde que te vi partir, mamá mía, ahora ya lo sé, ay, ay, no debí dejarte ir. Mamá mía, ahora ya lo sé, ay, ay, no debí dejarte ir. ¡Arriba esa puerta! ¡Así de justo Santa Catalina! ¡Este es el carnaval de nuestra isla, sin duda! Bueno, Tania Gil, que ha estado ahí colaborando en esta, su segunda participación con este otro himno, lo hemos dicho, este, mamá mía, espectacular cómo está el parque de Santa Catalina. Enseguida vamos a intentar saber exactamente cuánta gente dice la policía local que hay en este parque. Habrán 4.000, habrán 5.000, habrán 6.000. Bueno, yo creo que hay más gente que anoche en la gala, y vean 6.000 cuando tenemos ahí este drop de plano con dos escenarios en simultáneo en este momento. Tienen a su derecha el escenario que está justamente en la plaza del intercambiador y delante tenemos en el otro margen el escenario principal del parque Santa Catalina. Son Caché por un lado y la trova por otro en ambos lugares. Éxito garantizado, buena música, excelente público en definitiva. Buen carnaval que estamos compartiendo en Televisión Canaria y también en Canaria Radio en esta emisión, como saben, en simultáneo de estos dos medios hermanos públicos de Canaria. La trova nos sigue regalando buenos momentos. ¿A que sí? Vamos a disfrutarle. La trova nos sigue regalando buenos momentos. La trova nos sigue regalando buenos momentos. Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Y este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Sobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura Y hacer silueta hacia amor por la luna Pasar esa locura, mojado en ti Una noche, la noche, la única Pasar el fin, cara a cara, beso a beso Y vivir, por siempre, mojado en ti ¡Javito! ¡Conmigo el parque! Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez, para borrar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para borrar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saciar esta locura! ¡Oh, oh, oh! Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! ¡Saciar esta locura! ¡Pobrado en ti! ¡Oh, oh, oh! Bueno, versión maravillosa de esta burbujas de amor de siempre grande Juan Luis Guerra que nos ha dejado la trova Juan Luis, no, Juan Luis no, Juan Antonio Cabrera Cuéntanos Que estamos casi nada con uno de los personajes del carnaval ya que se lo ha ido ganando año a año Torrente, el brazo tonto del carnaval ¡Qué tonto ni nada, hombre! ¡Tontos son ustedes! Bueno, que no, hombre, que estamos aquí procalados Mira, que además hay un detalle porque este año los, en este caso personajes del carnaval se sienten un poco desplazados, ¿no? Estamos enfadados, estamos enfadados porque no ha sido justo con nosotros Nosotros tenemos, somos la vida del carnaval La vida del carnaval Y entonces este año no han contado mucho con nosotros y es una pera, ¿eh? Bueno, están muchos personajes El Fidel Castro El Cantinflas El Borrachito que, como siempre, reclaman ese wikito en el carnaval ¡Fari! El Cantinflas sin alcohol 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 ¡Venga, señor! El Cantinflas sin alcohol El Cantinflas sin alcohol Quisiera ser la aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies como mi amor Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor Siempre grande es la trova, siempre grande es el dúo dinámico Siempre enorme, no sé con qué vestuario me va a sorprender Babi Solano No Kiko, ahora me he puesto como al principio Un poquito más tranquilo Porque la palmera de antes Se me acercaron un par de perros A levantar la pata Vaya susto Pero mira Kiko, estoy con mi amigo Víctor Aunque no lo parezca, se llama Víctor Víctor, ¿cómo llevas la mañana? Bienísimo, esto es de los carnavales Mi fiesta preferida Y esto es lo máximo Estaba viendo cantar, ¿qué canción cantaba? Quisiera ser A ver, cántalo poquitito Tu aurora boreal Quisiera ser Kiko, pero mira este detalle Acompáñame Kiko A ver, a ver, a ver Qué depilación más bonita Qué maravilla Menos mal que existen las medias Porque Víctor No te lo has currado mucho No, 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 no Vaya por Dios Como dicen las frases No me gusta depilarme Como dicen las frases No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Vamos con la trova, Kiko Verdad que sí Porque ahí están sus integrantes Dando paso a sus siguientes temas A sus siguientes canciones Vamos a escuchar lo que está contando Creo que Alberto Bueno, pues justo caramba Parece que me está volviendo Nos quedamos con esta nueva canción Que nos deja la trova Miren, miren, miren Qué solemnidad Nos trae los chicos Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren All you need is love Everybody All you need is love All you need is love Love, love is all you need There's nothing you can't know that isn't known There's nothing you can't see that isn't shown There's nothing you can't see that isn't where you're meant to be It's easy All you need is love Everybody, put your hands up All you need is love All you need is love Love, love is all you need All you need is love Everybody, put your hands up All you need is love All you need is love Love, love is all you need Solo ustedes All you need is love Más alto All you need is love Love, love is all you need All you need is love All you need is love Love, love is all you need Bueno, 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 inmejorable, lo que necesitas es amor Yo que le... Uy, lo diré... Lo que necesito es estar otra vez con mi imprescindible Babi Solano Y que aquí se respira mucho amor, ¿eh? Gracias, sí, mucho amor. Paz y amor, paz y amor. ¿Cómo están disfrutando este carnaval de día? Paz y amor. Muy bien, mejor que el de la noche diez veces. Y le deseo una felicitación a todos los transmis. Todos han tenido bien, todos. Oye, chicos, vamos, un acto de amor, cójame en brazo, cójame por ahí. Pero eso no es un acto de amor, Babi. No, que no, Babi. Viva, viva el amor. No, 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 el acto de amor son besitos y abrazos, son un manteo para celebrar que estamos en carnaval. Bueno, viene otra súper canción, una versión maravillosa de los siempre grandes Efecto Pasillo, versión de La Trova. Qué rico, ¿eh? Pan y mantequilla. La sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contemplar, gira solos, margaritas y azucenas, quiere parecerse un poquito apenas. Qué más quisiera, tan solo a ti te riego yo, mi sirena, eres aire fresco, qué buena la cometa, una bala sorpresa, sin dulce ni ruleta, una carpeta, con versos de poetas, entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Y yo, y yo, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul, el cielo azul, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. ¡Vamos, todos! Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro anjelitos que me acompañen, cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una flor. De norte a sur y de este, a oeste, que da media vuelta quien se moleste, te tende mucha suerte, estamos todos para hacer tu suerte. Camina acá, te comería con pan y mantequilla. ¡Vamos, todos! Y yo, y yo, y yo, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. ¡Vamos, todos! Y yo, 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 y yo Bueno, brillante no, vamos, espectacular, repleta de purpurina esta versión de pan y mantequilla, como también repleto de purpurina verde, en este caso, está Juan Antonio Cabrera. Bueno, pues efectivamente, acabamos de escuchar a pan y mantequilla y aquí tenemos una familia entera que se han mezclado sevillanas y bomberos. Esto es carnaval, ¿no? Esto es carnaval, que nos apague el fuego. Ah, que está todo pensado, pero mira qué bomberito más pequeño tenemos aquí, ¿cómo se llama? Hola, Nael. Ay, este es su primer carnaval, me imagino. No, el segundo. El segundo ya. Y trazado también. Es verdad que tú les apagas los fuegos a ellos, ¿no? Está apagado ya, ya. Está apagado. Oye, está todo pensado estratégicamente, ¿no? De rojo, todo, pasión carnavalera. Sí, sí, que nos apague el fuego. Esto quizás es la mejor idea que ha tenido el carnaval, poder sacar a las familias enteras un día a la calle. Sí, 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 que además no trabajamos y todos unidos, una cosa más tranquila para los niños pequeñitos, genial. Qué alegría, oye, pues que lo disfruten mucho. Además, Kiko, mira, estamos en una aglomeración de carritos pequeños, está el parque lleno de carritos pequeños de niños, porque la familia se echa en besos. Primero los acabo bailando hippie, sevillana, hay un poquito de todo. Es que ya lo sabes, Kiko Barroso, ya lo hizo la canción. Así es morir de amor. Nos vamos al escenario con este homenaje a Camilo Sesto. Vamos, vivir así, vivir el carnaval, morir de amor, morir por el carnaval, la trova. ¡Somos de la oficina! ¡Mira! ¡Mira! Si vivir así es morir de amor, soy venido de sus besos, soy venido de sus besos, soy sonido, pero quiero ser algo más preso. ¡Mira! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Yo siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una moneda Vivir así es morir de amor Que por amor tengo en la marida Por amor no tengo más vida Que solida en la marida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de suceso Soy su amigo Y quiero ser algo más grueso En la marida Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida Que su vida me da Y vivir así es morir de amor Soy mendigo de suceso Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Delancolía Maravilloso este homenaje Al siempre grande Camilo Sesto Vivir así no es vivir Nosotros vivimos y morimos por el carnaval Aquí en Televisión Canaria Y en Canaria Radio A ver que nos cuenta Alberto Un grito de guerra De una murga De la capital Gran Canaria Llamada a los chancletas Y este año le pedimos permiso Otra vez Y nos lo volvieron a dar Y el cántico de guerra dice ¿Qué como se llama este grupo? Muy flojito Muy flojito ¿Qué como se llama este grupo? Sí señor Pues La Trova tiene casi 300.000 seguidores en Facebook Y muchísimos también en Youtube Los invitamos a todas esas personas Que están con las cámaras Con los vídeos Con las fotos A que visiten nuestro perfil A que cuelguen las fotos Cuelguen los vídeos Dejen sus comentarios Que ahí estaremos encantados de recibirles Seguimos Sobreviviremos Pues bueno Ella poquito a poco va buscando el epílogo La Trova Con este otro himno del carnaval Con este otro himno Ya decíamos que en este carnaval De los años 60 de la eterna primavera La música tiene mucho Muchísimos besos Vamos a disfrutar de La Trova Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Como forma de canción Así es mi voz Estaré en mi corazón Y volaré Allí estaré Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor Del equetón Toco vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Y hoy es mi son Mi viejo son Tiene la clave y la cadencia De cualquier generación En el alma de mi gente En el juego del tambor En las manos del coquero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Yo mi azúcar Para ti Yo viviré Yo viviré Bueno pues tenemos que despedir A todos los oyentes De Canarias Radio Porque enseguida viene Juanjo Toledo Con toda la información Del deporte Juanjo La radio se convierte En deporte Como cada día A las dos de la tarde Yo tengo cita Con mi otro hombre deportivo Babi Solano ¿Con quién estás? Kiko aquí estoy Bailando este sobreviviré ¡Qué energía, qué fuerza! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Fiesta! ¡Qué alegría! ¡Qué basta! ¿Qué haces por esta niña? ¡Viva el carnaval! ¡Que lo digas! ¡Y más de día! Tú estás disfrutando El carnaval de día ¿Cómo vamos? Pues el día, pues la noche Y todas horas A todas horas Aquí hay que pasarlo bien Tú llevas sentado aquí Desde el pregón Bueno Más o menos Fui al baño y vine Claro que sí La gente se lo pasa bien Todo bien Aquí hay que pasarlo Un feliz carnaval Vamos por aquí también Arriba Vamos arriba a bailar caballero Vamos a bailar un poco ¿O no? Venga Vamos a bailar Porque esto es una maravilla Aquí lo que hagan par Aquí lo que hagan par Los canarios estamos para eso ¿Verdad compadre? Te pongo a pie para disfrutar con la grada Que como se llama esta tele Televisión canaria Maravilloso Sin duda es sagrada Maravillosa la trova Porque ellos siguen sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Hoy en mi sol Y en mi corazón Yo viviré Yo viviré Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo 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 ¿Quién es ahora lo que voy haciendo mamá? Sobreviviendo 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 Yo sigo bien Sobreviviendo Azúcar 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 Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Sobreviviendo Gracias a Dios Por este regalo Él me dio la voz Y con gusto se lo he dado Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Para ti, mi gente Siempre cantaré Y en el carnaval Con la droga Sobreviviré Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Maravilloso Maravilloso este Sobrevivir Maravilloso también Por supuesto Juan Antonio Cabrera Fíjate Kiko Barroso Aquí tenemos una familia clásica Ya del carnaval Que es el monstruo de la galleta ¿Cómo estás Triki? Pues muy bien Comiéndote toda la galleta Y la monstrua de la galleta Aquí me las estamos comiendo Y aquí tenemos a la galletita Qué linda Qué linda Qué linda Oye, ¿cómo está viviendo Una familia con ustedes El carnaval de día? Pues muy bien Felicidades, ¿no? Ha estado bonita esta fiesta Precioso Gracias, chicos Mira qué linda esa galletita Y mira todas las mini mouse Que tenemos aquí Todas las conejitas Y todas Que están todas preparadas ¿Ustedes cómo disfrutan El carnaval de día? ¿Les gusta esta fiesta o no? Muy bien Es lo mejor que se ha inventado Porque pueden venir Todos con las mamás Los papás Todo el mundo a bailar, ¿no? Claro A disfrutar del carnaval Y esta tarde Cabalgata infantil Que se quedarán también Sí Chicas, porque disfruten mucho Y aquí tenemos a la ley Que no puede faltar Mira, las madres Las padres Todo el mundo Aquí tenemos a los enanos Todas las familias Que acuden más Al carnaval de día Y que empata esto Ya lo sabes Que con Barroso A partir de la... Bueno, no sé a qué hora es Pero esta tarde Cabalgata infantil Que la tenemos también Adiós, adiós Venga, apúntatelo en la agenda Cabalgata aquí en Televisión Canaria Infantil desde las 7 de la tarde Y antes de las 3 y media Nada más concluir El Telenoticias y el Teleneporte Buscamos el gozo de Santa Cruz de Tenerife Porque es martes de carnaval Y se nota lo grande en toda Canaria Y también en su casa En esta... En Televisión Canaria Acá van a concluir ahora sí Esa casi penúltima canción Todavía quedan algunas sorpresitas Más de La Trova Cuando acabamos de pasar ya La 2 del mediodía O la 2 de la tarde Según prefieran Cuando me dicen Desde la propia organización Que calculándolo No está todavía la información oficial De la policía local Pero según la perspectiva La noche de hoy Puede haber entre 6 y 7 7.000 personas En el Parque de Santa Catalina Pero muchas más Muchos miles más En casa o donde quiera Que estén viendo Televisión Canaria Vamos a hacer una más Babi Solano Estás ahí Con una de esas miles de personas Bueno Kiko Me encuentro con la maravillosa Adai ¿Cómo estás Adai? Pues muy bien Disfrutando el carnaval del día ¿Qué es lo que más te ha gustado Del día de hoy? Pues a venir con la familia A disfrutarlo Es un carnaval muy familiar ¿A que sí? Mucho Pero Kiko Te voy a enseñar uno De los secretos del carnaval Uno ve a la gente disfrazada Ve a la grada Pero mira que se esconde Debajo de la grada Sígueme Sígueme ¿Eso qué es? ¿Cómo estás? Bien Disfrutando del carnaval Debajo de la grada Ustedes aquí Como un parque ¿No? Sí Esto se ha convertido En un parque carnavalero Uno lo disfrutan fuera Y otro lo disfrutan dentro ¿Qué le vamos a hacer? Ella es a su interés ¿Verdad? A su rollo jugando Que lo importante Siempre es el juego Y nunca juguete Por favor Qué bonito está este parque Con este maravilloso Nos balanceamos Venga O balance, balance Oye Abre tus ojos Míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Distanzo en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegue el primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Cumple el mar, un riachuelo Un pedacito de cielo Míre bien alrededor Míre bien alrededor Oye Abre tus ojos Míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 ¡La, la, la! ¡Venga, todo el parque! ¡Quema, quema, quema, quema! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que hace todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Y de bien alrededor, y de la cosa buena Que la vida es un amor, olvidarte de tus buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Maravilloso esta versión de este video Este hoy espectacular balanceando las manos Oye, Wendy Fuentes, ¿me oyes? Te escucho perfectamente, Kiko, te escucho perfectamente A ver si mi compañero, es que estoy muy bien rodeada Él estaba mirando a todo el público del Parque Francia Catalina bailando Me encuentro con los componentes de la orquesta Tamarindo Que no paraban de bailar en el escenario Una alegría, buena tarde a todos Primer cannaval de Tamarindo, primer cannaval de día Y los esperamos que vamos a formar tremenda fiesta aquí con Wendy Toda la gente de la PAN Bueno, como están viendo el público Que ahí lo podemos ver, que no paran de bailar Y hoy también lo harán con ustedes Hombre, por supuesto Ese es nuestro objetivo Hacer bailar a la gente Y que vos se disfruten con nosotros Bueno, los tendremos a partir de las dos y media de la tarde Aquí en el escenario principal En directo, en directo Los cantantes de Tamarindo Tenemos muchas sorpresas para ustedes No se lo pueden perder Tenemos tremendas ganas Llegamos directo de Tenerife Que estuvimos allá anoche No hemos dormido nada Pero tremenda ilusión Lo vamos a hacer súper súper Para que la pasemos bien Bueno, se han recorrido todo el archipiélago Pero es el primer carnaval de día Han participado en otros actos del carnaval Pero sí es el primer carnaval de día Y sí, por eso mismo te decía Que es una alusión tremenda La que tenemos en el día de hoy Una alegría la que sentimos Por haber contado con nosotros Para este primer carnaval de día Bueno, les dejamos cantando con ellos Venga, acá tenemos un poquito A todos los espectadores Venga La orquesta Tamarindo Que enseguida toman el relevo Aunque no lo parezca El nombre del grupo Nacieron en el año 80 Y lógicamente son nuevas incorporaciones Se están despidiendo los de la trova Escuchamos a Alberto Porque nosotros estemos aquí Porque ustedes se lo pasen estupendamente Y todos tienen un video organizado Un fuerte aplauso para el ayuntamiento Gracias Alberto Cabrera Que da las gracias a la organización del carnaval Por haber contado con ellos También A todas las empresas de sonido Toda la gente que está detrás del escenario Que realmente es un trabajo impagable Después A nuestro técnico de sonido Un señor mayor Que está allá arriba Con el pelo blanco Juan Antonio Cabrera Te quiero dar la gracia también a ti yo Hola Kiko Barroso No te lo vas a creer Pero tenemos aquí Nada más y nada menos Que a tus personajes favoritos A los pitufos Pero mira El que más te gustaba a ti Cárgame Cárgame Kiko Barroso ¿Qué le harías tú a Kiko Barroso? Dios mío Lo pinto azul Y me lo como como los pitufos Mira Kiko Te comerías como Mamá pitufa Aquí tenemos Vamos a ver Solo había una mamá pitufa Pero aquí hay varias Muchas pitufinas Aquí ya han empezado ya las pitufinas A pedir ellas su hueco Y papá pitufo ¿Cómo ves este año el carnaval? A ver tu venga como siempre ¿Contento? No, estoy cabreado Porque no quería venir a este follón Ese era el pitufo Bruñón ¿Hay algún pitufo Bruñón? Este es el pitufo Bruñón Este es el gruñón El gruñón puede ser Te toca Me toca Bueno, todas las pitufinas Un pitufito chico Oye, ¿ustedes se disfrazan siempre de pitufo O este es el primer año? El primer año ¿Contenta, no? Van a triunfar Muy contentos Pues nada Voy a buscar a Israel Y te lo traigo enseguida para ti Entrañable familia de pitufa Venga, ponte tu mejor disfraz Entra en el carnaval Homenaje de Sindo Saavedra Al carnaval de las Palmas de Gran Canaria Ponte tu mejor disfraz Y entra en el carnaval Que la tierra es la divina Abra puertas y dejen entrar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Dale, 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 dale Dale, dale, dale al cuerpo Lo que te pida Que camina carnaval Que no tienes que gozar Antes de que se despida Dale, dale, dale Dale, dale, dale al cuerpo Lo que te pida Con careta, guantinante Dale, 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 dale al cuerpo Lo que te pida Dale, 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 dale al cuerpo Toda tu vida Que camines, que moverte Por donde te haces Lo que ya cualquier herida Dale, dale, dale Dale, dale, dale al cuerpo Toda tu vida Porque tienes que saber Que por donde pasare No hay que ser y vencida Ponte tu vida Ponte tu mejor disfraz Y entra en el carnaval Es para así, venga ya A cantar, a bailar y a reír Ponte tu mejor disfraz Y entra en el carnaval Que la vida la santa y viví Abra puertas y dejen entrar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, Sindos Saavedra, magistralmente interpretada una vez más por ello, por los miembros de La Trova que hemos vivido, que hemos compartido aquí en Televisión Canaria. ¿Habrá otra? ¿Habrá un beat? Yo creo que sí, porque en fin, porque el público empezará a gritar otra a otra y quién sabe si a lo mejor La Trova nos regala otra edición más de su canción de este año, el Es Carnaval. Un público que como están imaginando no quiere que la fiesta termine. Wendy Fuente, poquito a poco vamos entrando en la recta de la despedida. Como siempre, Wendy, un verdadero placer trabajar contigo y que haya sido, bueno, no una diosa romana, sino una diosa en esta eterna primavera. Para mí también es un verdadero placer trabajar contigo, Kiko, con Juan Antonio, con Babi, con todo el equipo que está detrás aquí en Televisión Canaria. Para mí es un verdadero placer no he parado de bailar y de seguir disfrutando en este maravilloso Carnaval de día. Espero que ustedes en casa también hayan disfrutado muchísimo con nosotros. El Parque de Santa Catalina está completamente lleno, todo el mundo está bailando en este verdadero Carnaval porque tenemos en Canarias el mejor Carnaval y para mí un verdadero placer contarle con todo detalle lo que está pasando en este Carnaval de día. Les mando un beso a todos compañeros y a todos ustedes que nos están viendo desde casa. Dos besos, Wendy. Mañana volveremos a escucharte decir esa frase tan bonita que tanto me gusta la de buenas tardes, Canarias. Babi Solano, que entramos ya también en la recta de la despedida. Vamos, no solo es un placer trabajar contigo, sino que siempre es una sorpresa y una auténtica lección de profesionalidad. Muchas gracias por su palabra, Chico. La verdad que me he divertido muchísimo esta mañana llevando todo lo que he podido del Carnaval de día. Ya ven que me he pegado a estos caballitos de mar para estar un poquito más fresquito porque he corrido, he bajado, he saltado, me he enamorado y sobre todo he disfrutado. Gracias a ustedes en Televisión Canarias. Un abrazo muy grande, Babi. Por cierto, que me sacó de la furgoneta. Yo estaba fuera del armario en la interperie, pero él me sacó de la furgoneta. Me encontré con Donald Trump, pero bueno, no era culpable Babi Solano. Juan Antonio Cabrera, a ti te vamos a decir hasta la tarde porque nos vamos a encontrar a las 7 en esa cabalgata infantil. Pero antes, como siempre, un verdadero placer, maestro. Andere nomás, pues aquí con el propio Mario Moreno Canciflas. Gracias por estar aquí en el Carnaval de día. Pues nada, pues nomás, todos los hallitos. ¿Todo salió bien? ¿Contento? Ay, pues sí. Pues bueno, por ahora nos vemos dentro de un ratito. Ah, pues sí. Pues nada, pues así posible. Bueno, Kiko Barroso, ahí nos vemos esta tarde con toda la gente en la cabalgata infantil. Pase y Carnaval para ti y para todos los compañeros. Gracias, nos vemos. Bueno, qué auténtico placer para todo este amplio equipo, como suele decirse, ¿verdad? Un gran despliegue técnico y humano, ¿eh? El que ha hecho posible que ustedes y nosotros hayamos vivido a lo grande este Carnaval de día. El Carnaval no para, el Carnaval sigue porque es martes de Carnaval, Televisión Canaria, 3 y media después de la información general y la información deportiva, Coso de Santa Cruz de Tenerife. Ahí estará Alexis Hernández con otros entrañables compañeros. Y por supuesto, a partir de las 7, ese Carnaval infantil, esa cabalgata del parque de Manuel Becerra hasta el parque Santa Catalina, lo contaremos en directo en Televisión Canaria. Amigos, amigas, en nombre de todos, un verdadero placer decirles ya a esta hora de la tarde, a las 2 y 16, muy buenas tardes. Nos vemos luego. Ya estamos con el fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!